¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están amigos, colegas, parceros, mis balecitas, mis llaves, mis cripto compadres? Yo soy Camilo Coles, estamos aquí nuevamente en tu página y en tu canal de Cripto Capital. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta, darle a ese botón en Facebook de seguir, ver primero, para que no te pierdas las últimas noticias y novedades de estos proyectos que están saliendo. En el blockchain y en el mercado de las criptomonedas. Continuamos hablando sobre este proyecto que se llama Essentia y vamos a ver un poco sobre la plataforma que están aplicando y sobre su equipo y hacia dónde van a llevar este proyecto. Entonces vamos a ver a sus fundadores, que tenemos aquí a Mateo, Gianpietro, Mirko, Vladimir y Privacy Conscious. Entonces Mateo, Gianpietro, dice que desde 2014 asesor en startups relacionadas con blockchain. Mateo empezó su negocio hace 8 años creando su primer proyecto con un presupuesto de 10 euros que lo convirtió en un negocio real escalable que ahora trabaja con compañías Fortune 500 como Uber, Alphabet, Facebook y Tencent. Él empezó su viaje en un pequeño escritorio en su departamento y terminó teniendo 110 miembros en su equipo que se unieron en el último año y está en 5 oficinas en 3 diferentes países. Es el creador del ítem más comentado de la historia web 2.0, autor de la biblia de Facebook y de la guía de marketing de Twitter, los dos libros de best-selling de Amazon. Mirko, el líder de producto, es emprendedor de red con fuerte experiencia en productos de tecnología para análisis de datos en la parte de marketing dirigida a datos y adquisición de medios. Descubrió Bitcoin en 2013 y se enamoró de la revolución desde entonces. Empezó construyendo compañías desde que tenía 16 años en su habitación con un amigo como asistente y una libreta y para reuniones diarias con mucha disciplina. Ahora administra con más de 40 personas alrededor de 7 países con oficinas en Amsterdam, LBIP, y Dubai. Y Vladimir es el líder de operaciones. Sus primeros pasos en el negocio fue de hacer publicidad viral en Italia para compañías inicialmente en Italia y después para internacionales cuando solamente tenía 19 años. Sus ideas han ayudado en las estaciones de televisión italianas públicas más grandes y a figuras políticas famosas mundialmente que ejecutan sus estrategias de marketing online. Vladimir tiene gran interés en el blockchain y empezó a desarrollar esta parte en el este de Europa desde 2014 hasta el día de hoy. Ha invertido en varias startups, también con su extensiva experiencia en marketing online los ha ayudado y en esencia su objetivo principal tiene que ver con hacer todo lo que está en su poder para hacer la web descentralizada accesible y disponible y como un nuevo estándar. Ok, tenemos en su equipo de tecnología y diseño tenemos a CTO Artur Petrovic, Estefan Diovic, Technical Team Lead, desarrollador senior Alex Gregg, equipo líder de equipo técnico Nikolai, tenemos al desarrollador de backend Roman Loboda, tenemos al senior project manager Alexez Petenco, tenemos al desarrollador de backend Sergey, tenemos al desarrollador de backend Alex Picuta, tenemos al desarrollador de blockchain Roman Boyko, tenemos al desarrollador Nodesh de blockchain JS a Oksana, tenemos al experto en blockchain Alexander, tenemos al desarrollador backend Anatoly, tenemos al diseñador UIUX a Oleg, tenemos al diseñador UIUX a Valentin Panasiu y al diseñador también Andriy Boyko. Y en la parte de negocios y social, tenemos en la cabeza de desarrollo de negocios a Bedros, en la cabeza líder de marketing a Vlad Pushkar, como community manager tenemos a Olga Trikush, también tenemos a Ana Kunitska, también en content manager a Katerina Ponurkiewicz, tenemos en el social media manager a Dimitri Horvath, en el manager de Corea, en la parte local tenemos a Jung, y en la parte de community manager del lenguaje coreano tenemos a Alina. Ok, vamos a ver también un poco acá, dice la historia cuando Mirko y Mateo se conocen en 2013, o sea Mirko y Mateo son dos de sus fundadores, empezaron construyendo compañías y startups juntos, cuando se encuentran con Bitcoin sabían que era mucho más que solo un experimento, fascinados por la tecnología, ellos empezaron a iniciar nodos de Bitcoin para amigos y familia, en un esfuerzo para incrementar el crecimiento, la seguridad y la adopción de la descentralización. Al mismo tiempo empezaron a tener éxito en la publicidad digital y en el marketing web, pero no fue hasta que Mateo le introdujo a Mirko, un amigo que era Vladimir en el 2014, que las cosas empezaron a lanzarse hacia arriba. Entonces Mirko tiene una fuerte experiencia construyendo productos en la parte de análisis de datos de marketing, lo cual ha estado haciendo creando compañías de internet desde que estaba a sus 16 años, ahora con Mateo, experto en marketing, líder y emprendedor serial, y con Vladimir, un emprendedor serial en las partes físicas, de productos físicos y digitales, controlan muchos aspectos del marketing móvil y del marketing tecnológico y generan más de 35 millones de dólares en utilidades al año. También dirigen a más de 50 empleados en 5 oficinas alrededor de 3 países. También han estado haciendo brainstorming desde 2017, un esfuerzo para concebir las mejores formas de crear una compañía innovativa que permita transformar al mundo, una compañía y producto que pueda revolucionar potencialmente toda la industria y beneficiar la vida de millones de personas. Este es el sueño que con los tres se pusieron de acuerdo y decidieron llevarlo a cabo para convertirlo en lo que hoy es esencia. Entonces ellos sabían que querían aprovechar este método de la descentralización y lo querían tomar con un ángulo fresco y ya ellos tenían mucho gusto y mucha afección por lo que es el Bitcoin y el Ethereum y querían crear un ambiente cohesivo en donde la descentralización pudiese fluir. Y ahí fue donde crearon esta plataforma. Entonces dice que ellos trabajan con el equipo de tech, pero hasta que conocieron a GRXO, un verdadero maestro de la informática, de la centralización y de las tecnologías de blockchain, la visión de esencia realmente fue cuando empezó a fluir. Entonces aquí ellos nos están invitando en su página, nos dice Try Essentia y nosotros podemos aquí ingresar y darle login y básicamente él nos va a llevar a ingresar a lo que es la plataforma de Essentia One. Se llama App.Essentia One. Entonces yo los invito a que la vean. Aquí nos dice Únete al nuevo marco de los datos descentralizados y usa DApps que te ponen a ti en control. Essentia es una capa de datos interoperables del mundo real y de tu vida digital. Y entonces aquí pues nos está diciendo que tú tienes control total a unos solos pasos. Solamente con unos pasos puedes tomar acceso a control total de tu vida. Entonces aquí si ponemos una clave bastante random que podemos poner cualquier cosa que sea un password para uno recordar y podemos enseguida ingresar a la plataforma. Aquí nos muestra cuál es la semilla, cuál es la frase mnemónica o salvar la llave, el archivo de llave. Y aquí básicamente nos está mostrando cuáles son las características que tiene. En el momento está de una manera básica, es como un borrador. Pero básicamente aquí nos permite lo que es guardar la información. Podemos tener múltiples billeteras. Podemos también ingresar de manera electrónica a diferentes aplicaciones. Y también podemos ingresar a un exchange. Todo a través de lo que es la plataforma de lanzamiento de Essentia. Entonces como podemos ver estas son las aplicaciones descentralizadas que ya están siendo implementadas. Y más adelante vamos a tener lo que son las herramientas. Entonces básicamente tenemos una plataforma que nos permite tener interoperabilidad entre muchas cosas, digamos, muchos productos descentralizados que hay ahorita en la tecnología del blockchain. Y lo vamos a poder utilizar a través de Essentia, lo cual lo hace muy interesante. Entonces amigos, pues yo los invito a que ustedes vean esta plataforma, a que se suscriban y que también la tengan. Porque próximamente podremos estar manejando todo lo que son nuestras DApps y nuestras billeteras a través de Essentia. y puede ser un jugador que va a cambiar la tecnología y cómo la usamos en el mercado. Yo soy Camilo Coles y no te pierdas el siguiente video y los siguientes proyectos de los que vamos a estar hablando aquí en Crypto Capital. Y nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Hasta luego.